Elio, ¿eh? Elio, ¿eh? Jesús Nazaret Amado en la voz Un nuevo mensaje Su cuerpo cubrió Su rostro se trino A mi misma opusión De otras espinas El pueblo de Dios Elio, el ingenio La paz abatada Amado en el exceso Rímenos, Señor El gran redentor De nuevo jamón Con fuerzas potentes Su espíritu Su espíritu Y crucificado El divino maestro La gente se vive Borrándose Y crucificado En medio de la culpa De agua Su madre Y pierdo nos llama Con sublime amor Elio, elio, elio Amos abatá Amado en el exceso Amado en el exceso Divino Señor El gran redentor El gran redentor De nuevo jamón Con fuerzas potentes Su espíritu Su espíritu Dios La gente lo impugna La gente lo impugna El rosado lo huye, caloma leyó, soldados reparten, el santo vestuario, y sobre su ropa la suerte se lloró, el día en día, la masa batani, amaba el excelso, divino Señor. El gran Redentor, de nuevo tu amor, con fuerzas potentes, su Espíritu Dios, con fuerzas potentes, su Espíritu Dios.